Bienvenidos a un nuevo vídeo en donde vamos a continuar con el trabajo de lo que son las fracciones parciales y en este en particular vamos a estar hablando de los factores lineales. Así que atentos pilas con el vídeo anterior de fracciones parciales en general que fue el intro y aquí vamos a trabajar únicamente en factores lineales, así que sin más preámbulos vamos a empezar. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Vamos a hablar de lo de factores lineales en este caso en las fracciones parciales y hay algo importante que quiero que tengas en cuenta que es lo siguiente. Las fracciones parciales es cuando tú tienes expresiones algebraicas donde el numerador es más pequeño que el denominador. Me refiero al grado del polinomio por así decirlo. Son fracciones propias. Es como cuando tenías fracciones tipo 2 tercios. Donde el de arriba es más pequeño que el de abajo. Recuerda que en las fracciones aritméticas, donde son simplemente números, si tenías por ejemplo 4 tercios, esto era una fracción impropia que después se podía llevar a un número mixto que era un entero más una fracción propia. Entonces pilas ahí porque aquí las fracciones parciales siempre son con fracciones propias donde el de arriba es más pequeño que el de abajo. Entonces, ¿cómo sabes tú qué son factores lineales? ¿Ok? Primero, para saber si podemos aplicar aquí fracciones parciales, tú tienes que poder factorizar el denominador. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. El denominador debe ser factorizable automáticamente. Si te concentras en el denominador que es x al cuadrado más 5x más 6, tú aquí básicamente puedes factorizarlo. Pues te invito a que vayas al tema de álgebra donde demostramos y explicamos cómo factorizar esto de una forma muy rápida. Puedes hacerlo por la resolvente, por la ecuación cuadrática o por la factorización tradicional, donde colocamos la x en cada término, los signos que nos quedarían serían de suma, dos números que sumados den 5 y multiplicados den 6, serían el 3 y el 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el polinomio del denominador, mira que al final nos estaría quedando como x más 3 por x más 2. Son dos términos lineales. Recuerda que el exponente que nos queda aquí sería 1. Este que está aquí es un factor y el otro también es otro factor. Se llaman factores lineales porque el exponente es 1 y no son reiterados. O sea, no se repiten, no tienen multiplicidad algebraica mayor a 1. Es decir, que esto no está elevado, por ejemplo, a la potencia 2, potencia 3. Entonces, en ese caso, pilas por favor, porque acá nos estaría diciendo lo siguiente. Cuando tú tienes que esta expresión que está aquí, la podríamos reescribir de esta manera. Vamos a poner aquí más pequeñito para poder representarlo. El denominador ya se puede transformar en x más 3 que multiplica a x más 2. El numerador sigue siendo el mismo que 6x más 3. Nosotros estamos buscando separar esto en dos términos que se sumaron algebraicamente y terminó dando 6x más 3 sobre esa expresión. Entonces, por ser dos términos, aquí tendríamos que colocar dos fracciones que se estarían sumando. Recuerda que se coloca una suma, pero puede ser una resta sin problema. Solo que arriba se deja genérico el término que vamos a buscar, pero ese término si es positivo o si es negativo, pues nos va a condicionar básicamente el signo de la fracción que tenemos del lado derecho, por así llamarlo. Entonces, en este caso, los factores que nosotros acabamos de encontrar, que son el x más 3 y el x más 2, quedarían separados. ¿Esto por qué? Porque al final, panitas, recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es buscando las fracciones que se sumaron algebraicamente y nos dieron lo que tenemos allá, que es el producto de x más 3 por x más 2. ¿Qué hubiese pasado si, atención a esto, me voy a traer un momentico esta expresión para acá abajo? ¿Ok? Mira cómo la tengo aquí un momentico. Resulta que si tú sumas dos fracciones que tengan estos denominadores, hermano, dime si sí o si no, te va a quedar básicamente una división de ¿quién? del x más 3 por x más 2. O sea, sí o sí, si lo hacemos al revés, como trabajamos en algebra, pues simplemente se hacía que la multiplicación cruzada se multiplicaba numerador por el otro denominador y después este por el otro de abajo y luego los denominadores se terminaban multiplicando y quedaba básicamente esto que está aquí. ¿Sí o no? O sea, básicamente quedaría esto y ya lo que estamos haciendo es devolviéndonos. Entonces, si son factores lineales, en el fondo es el más sencillo, pero hay algo importante. ¿Qué vamos a escribir en el numerador? Activos aquí, por favor, no parpadees porque aquí hay una condición importante que hay que tener en cuenta. Observa que estamos hablando de fracciones propias. El numerador es más pequeño que el denominador. Mira que si tú separas esto en dos fracciones, así como están aquí, si tú separas esto en dos fracciones, ¿cuál es el grado de este pana? El grado del denominador es uno, porque es una, por eso se llama lineal, porque es grado uno, porque es una línea recta en funciones si la graficamos. Entonces aquí, si esto es grado uno, para que tú en el numerador tengas un grado menor, no queda de otra que sea grado cero. Y un polinomio de grado cero, ¿quién es? Un término independiente, porque si yo coloco aquí x a la cero, o ax a la cero, por ejemplo, donde el coeficiente es a, este sería un polinomio de grado menor a este, y x a la cero es uno. Por eso, si esto es uno, desaparece porque a por uno es a, y arriba, por eso es simplemente una constante. Y esa constante sobre este término, va a ser una de las fracciones que nosotros vamos a estar buscando. Pero, lo que te quiero transmitir es que, pilas porque es un grado menor. Más adelante, cuando tengamos aquí factores cuadráticos, te vas a dar cuenta que si aquí es cuadrático, aquí arriba se va a escribir ax más b, porque es un polinomio de grado uno, cuando el de abajo sea un factor cuadrático, por así decirlo. Pilas con eso. Ya te di ya el por qué y hacia dónde uno va, porque en el fondo también estamos buscando construir esto como fracciones propias siempre. ¿De acuerdo? Entonces, como son dos fracciones, pues entonces se colocan las fulanas letras a, y b, que son las constantes, que son básicamente esos números que vamos a buscar, porque necesitamos saber cuáles son los valores que, cuando tú sumas esas fracciones, te da esto que está aquí. 6x más 3. Y ahí viene una condición clave e importante que ahorita la vamos a profundizar. ¿Ya viste por qué entonces se escribe aquí arriba a y b, y por qué se separa de esta manera? Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú haces la multiplicación, olvídate de esto un momentico, cuando tú haces la operación matemática, siendo estas nuestras constantes, me voy a poner ahora más pequeño acá, para que veas algo. Cuando tú haces la operación matemática, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué resulta aquí? Entonces tú dices, bueno, esta operación matemática al final nos quedaría a nosotros, pues lo siguiente, en el denominador es la multiplicación de los dos denominadores que nosotros tenemos. Y en el numerador, pues la suma de fracciones, como te expliqué en el video anterior, pues entonces básicamente tú lo que estás haciendo es, multiplicando este, la diagonal más este otro por la diagonal que es x más 3. Yo te expliqué en el video anterior que lo que se hace realmente es, completar las fracciones para poder juntarlas. Entonces te invito a que veas ese video para que aquí lo puedas profundizar con más calma, ¿no? Entonces aquí me fui directo, para que quede claro. ¿Qué sucede acá? Resulta que esto, tú necesitas que sea igual a la expresión que estaba al principio. Entonces ven acá para que veas algo. O sea, voy a colocar este aquí arribita y este aquí abajo. Esas dos cosas tienen que ser iguales, compadre. Si estas dos cosas tienen que ser iguales, porque tú estás buscando devolverte, mira como lo voy a copiar y lo voy a colocar ahí abajito un momentico. Si esas dos cosas tienen que ser iguales, para que se cumpla la igualdad de dos términos, por ser dos fracciones, el numerador de ambos tienen que ser iguales y el denominador de ambos deben ser iguales. Ya los denominadores son iguales. Como los denominadores son iguales, no es que se cancela. Aquí no me encanta todo esto. Esto se cancela con esto. a la gente le encanta y que hasta char. No, no, no. Ok, está bien. Matemáticamente es una forma de interpretar. Pero es que en el fondo lo que está pasando aquí es que si tú me dices a mí, mira pana, esas dos cosas deben ser iguales, la única manera de que sean iguales es que tanto los numeradores como los denominadores sean iguales. Si ya los denominadores lo son, pues entonces tenemos que obligar a que los numeradores sean iguales. Entonces tenemos que escribir esta expresión que está acá, que es nuestra igualdad final y la elemental que a nosotros nos queda para poder saber quién rayo es A y quién rayo es B. O sea, técnicamente eso es lo que hay que hacer. Entonces, ya dependiendo del ejercicio, primero ya sabes que es un grado menor, por eso son constantes, factores lineales se colocan constantes arriba y aquí simplemente empezamos a trabajar esto algebraicamente. Entonces, observo para que veas cómo va quedando el asunto. Resulta que sería 6x más 3 igual a quién? A ax más 2a, estoy multiplicando distributivamente, a por x y a por 2, más bx más 3b. Entonces, de allí, mira que no hay que estar despejando y pasando todo para un lado. No, no, no. Eso no hay que trabajarlo. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Que haya una igualdad. Mira que del lado izquierdo tenemos 6x. O sea, el coeficiente de la x es igual a 6. Ok. Y el término independiente es igual a 3. Del lado derecho, si yo saco factor común y reescribo esto, me quedaría a más b, que multiplica a la x, más un término independiente que no depende de la x, que es 2a más 3b. Entonces, en el fondo, allí tenemos, atención que aquí está la clave. Este es el coeficiente de la x, que es a más b. Y este es el término independiente. Para que sean iguales, tú tienes que obligar a que a más b me tiene que dar 6. Porque es el coeficiente de aquí, a más b tiene que dar el 6 que está allá. Y 2a más 3b tiene que darte el 3, que es el término independiente que está acá. Y de ahí es donde nacen las dos ecuaciones para que tú puedas conseguir quién rayos es a y quién rayos es b. Con eso, resolvemos el Betulio Medina, como decimos, echando broma en Venezuela. Resolvemos la cuestión. Entonces, a más b sería 6 y el 2a más 3b, people, sería igual a 3. Automático, a partir de aquí, lo que hacemos es resolver un sistema de ecuaciones normalito, vulgar y corriente. Usted ve si quiere hacer aquí sustitución, igualación, reducción. Vaya, por favor, al tema de álgebra, que nosotros tenemos la explicación de todos los sistemas, todos los, bueno, los tres tipos tradicionales de sistemas de ecuaciones. yo aquí, la verdad, te voy a ser sincero, voy a usar reducción. ¿Ok? Si yo la de arriba la multiplico por menos 2, mira que básicamente nos estaría quedando menos 2a, ¿ok? Multiplicando por menos 2 la de arriba sería menos 2a, menos 2b, menos 12. ¿Ok? Entonces aquí voy a colocar menos 2a, menos 2b, y el 6 también por el menos 2 nos daría menos 12. Ya estoy multiplicando la de arriba por menos 2, menos 2a, menos 2b, menos 12, y ahí puedo aplicar reduction, eliminación. O sea, menos 2a y 2a positivo se anulan, daría 0, y 3b, menos 2b, daría una sola b, y observa porfa que 3 y menos 12 sería menos 9. Ya sabemos que b es menos 9, allí automático con esa reducción en ese sistema de ecuaciones, y para saber quién rayos es a, de una de las expresiones iniciales, tú puedes representar que a es igual a 6 menos b. ¿De dónde sale que a es 6 menos b? Mira la primera ecuación que tengo aquí, b, si la restas a ambos lados, a daría 6 menos b que está acá, y como b es menos 9, si tú colocas aquí menos menos 9 sería 6 más 9 que sería 15. Entonces, detalla porfa que en este caso sería 6 menos el valor de b que es menos 9, y por eso a daría 15. ¿Qué tenemos entonces nosotros aquí a la mano? Que por fracciones parciales, mira que a es 15 y b es menos 9. Regresemos entonces, subimos acá, si a es 15 y b es menos 9, aquí en este video solo te estoy enseñando fracciones parciales lo que serían los factores lineales, ¿ok? Ya más adelante lo incorporamos en las integrales. ¿Por qué te digo esto? Porque es apenas un uso de las fracciones parciales. Esto es álgebra apenas. Ya fracciones parciales se utilizan en transformadas de la plaza, en integración, se utilizan en muchos lados. Y esto no significa que no, que yo tengo que aprender fracciones parciales para integrar. No, esto es algo algebraico y ya más adelante te coloco un video donde lo implementamos en integrales, ¿ok? Una de las formas de utilizarlo. Entonces ya vimos que a nos dio 15, entonces de aquí simplemente colocamos el 15 y b nos dio menos 9. Tú puedes colocar el menos 9 aquí arriba, pero no es la idea. Mira que el menos 9 por fracción, tú puedes quitarle el negativo de ahí y ponerlo al frente y más por menos, pues básicamente nos quedaría aquí un negativo. Entonces mira que eso es 15 sobre x más 3 menos 9 sobre x más 2 y matemáticamente te voy a decir, te voy a dar una pista por así llamarlo. Esto se va a poder representar de esta manera, 15 que multiplica por a 1 sobre x más 3 menos el 9 que multiplica a 1 sobre x más 2. Entonces, te lo planteo de esta manera porque más adelante va a ser necesario que tú vayas separándolo así para que podamos integrar de una forma mucho más cómoda. ¿Ok? Entonces en ese caso tú ahí lo vas a ir trabajando. Lo puedes escribir como te sientas más cómodo o más cómoda. De hecho, este punto no es necesario. 15 veces 15 por 1 sobre x más 3 menos 9 por 1 sobre x más 2. Entonces en esta ocasión mira cómo ya lo separamos y si tú quieres te lo dejo ahí de actividad. Haz la prueba. Haz la operación matemática de todo esto para que tú veas que te queda exactamente 6x más 3. Haz la resta de estas dos fracciones para que compruebes que al hacer esta operación te está dando lo que tenías al principio que era 6x más 3 sobre x al cuadrado más 5x más 6. Mira que separamos esto así en dos fracciones que son factores lineales. y en el numerador tienes una constante. La constante la puedes dejar arriba o la puedes escribir afuera. Son expresiones equivalentes. Esto es álgebra muchachos. Espero que les haya gustado que haya sido de utilidad el video. Mira que al final es un proceso. Ok. Vamos a recapitular todo para cerrar. Es un proceso en donde por ser factores lineales se separa se deja arriba una constante porque es un grado menor al denominador. Haces tu suma de fracciones tradicional y lo que hace es que aplicas la igualación. Si esto yo quiero que sea como lo que yo tenía al principio los denominadores ya son iguales pues entonces obligo a que los numeradores sean iguales. Ya obligo a que los numeradores sean iguales ok. Me queda una expresión donde los coeficientes de cada término deben ser iguales. Y ahí automáticamente me queda un sistema de ecuaciones donde me va a permitir conseguir las constantes que yo necesito para poder separar las fracciones que tenía al principio. Espero que te haya gustado que haya quedado muy claro y nos vemos en un próximo video donde vamos a profundizar los otros casos por así decirlo de fracciones parciales. Chau chau. Epsilon Academy Lo que aquí aprendes no lo olvidas.